El día domingo Bolivia elige a presidente, vicepresidente, elige diputados y senadores, es decir, en el país hay toda una actividad eleccionaria normal, Bolivia hace el recambio en la Cámara de Diputados y Senadores total, no es parcial, sino que siempre están juntas las elecciones presidenciales con las elecciones legislativas. Eso en el exterior va acompañado para la elección de presidente y vicepresidente. De todas maneras se dice vicepresidente, pero es un binomio, entonces al votar por presidente se está votando por el vicepresidente a la vez. Eso por primera vez acá en Viedma, por primera vez en la Patagonia, los residentes bolivianos tendrán la posibilidad de ejercer su voto en la sede de su domicilio. Tenemos 340 empadronados, de los cuales hay empadronados desde Viedma, Patagones, Pedro Luro, General Coneza, Azcazubi, Puerto Madryn, también los cuales, fíjese usted, con un espíritu cívico muy grande y unas ganas muy fuertes de participar, se vienen hasta Viedma, que es el único centro electoral en la Patagonia. Y esto no es por un capricho nuestro o de quien armó el consulado, sino que la ley electoral boliviana establece que la votación se hace en las ciudades donde hay consulado permanente. Esa es la importancia de Viedma en este momento, de tener un consulado permanente para que los ciudadanos puedan acercarse.